No, cabron wey Muerto otra vez Wey, que pedo anda valiendo pita ya Equipar sí wey Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok No mames, wey Como me vio Que mentira, wey No tenía que verme No tenía que verme No tenía que verme Ok, ok Uno caído No, 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 no No, 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 a este no le tenía que meter balas Ahí está, papá Ahí está Ahí está Finche plan Ahí estamos Realmente no sabemos Ustedes de dónde vienen Ustedes no tenían que salir de aquí, papi Se inventaron de la existencia de la nada Eso lo aclaro Cogedlo, cogedlo, cogedlo Pone el pechito Pone el testículo Ya Coger Uy, un spray Usar No No, 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 no Pero coged O sí uso Vamos a esperar a ver si me encuentro otra cosita Más 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 tranquilona, wey Porque es demasiado eso, wey Es muy fuerte Creo que me cae mal al hígado Que hay muy, muy pesado al hígado Había campanas, cabrón Había campanitas, wey Campanitas 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 Estaba hecho para que le dieran sus escopetazos a esos perros, wey Pero no No les di sus escopetazos Porque yo soy un alma libre, wey ¿Listo? ¿Qué va a hacer yo aquí, wey? Yo no, te vas a morir, wey De verdad, con mi suerte Hace una pendejada aquí Y me va a matar De esto no me acuerdo nada, wey De verdad, no me acuerdo nada de esto, wey No sé por qué, no me acuerdo O sea El recuerdo, me diga Después de haberlo jugado, wey Ya que vi las campanas Ah, sí, es cierto Voy a campanitas para matar Pero bueno A ver, wey Aquí no hay nada especial, wey Nada especial hay aquí No hay nada especial aquí Estas cosas No, no, nada, nada, nada Mina, mina Ladrón suelo, ven Ashley ¿Ah, cabrón? ¿Qué sensualona la tienen ahí? ¿Por qué, wey? Leon Mr. Kennedy Eww, eso soy yo No, no sé ¡Ay, wey, adiós! ¡Leon! ¡Me shee! ¡Me hee! ¡Me hee! ¡No se nota sin Forte! ¡Bueno de mi 인도 Breathe! ¡No se notaionar el s roleso de uno Que sen Vamos a preparar para el ritual Ok Ey, no le empujes, güey No mames, güey, esta parte no me gusta ni tantito ¿Por qué? Ok Ok Ah, miren, hay muchos empalados aquí, güey O sea, les metieron un palo, ¿no? ¡Uy! La, la incertidumbre, güey Coger, sí, güey, sí queremos coger Ah, mira, 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 mira Pónganse en paz, pónganse en paz Ah, sí, yo estoy hasta que se mueran todos, ¿eh? Pónganse en paz ya Oye, había uno aquí, ¿no? No lo junté, sí lo junté, sí, no lo sé ¿Quién sabe? ¿Hay algo más por aquí o qué? Algo que brille por aquí, güey, para mí, para mí, para mí No, 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 nada No hay nada, 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 nada que brille Nada, ahí está Una corona, güey, has cogido corona con muescas Ok 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 ¿Y aquí qué hay? Munición TP, munición de Magnum ¿Y luego? Incendiaria Incendiaria ¿Y tú qué me ofreces, güey? A ver ¿Qué me ofrece, papi? Uy, vendes coger nuevas, güey ¿Qué vendes, a ver? ¿Qué vendes nuevo, güey? ¿Qué vendes nuevo, güey? La striker Potencia 6 ¿Y cuánto tiene la que, la que, la que yo tengo, güey? Espera, espera, espera Quiero hablar contigo, güey ¿Y cuánto tiene la que yo tengo, güey? Porque me ofreces ahora otra escopeta ¿Cuándo yo ya tenía una escopeta? Siete ¿Qué compro tu Esta, güey? ¿Es todo? Y ocupa menos espacio que la escopeta que traía Gracias ¿Qué más? ¿Qué más ofreces, papi? ¿Consaminas? No solo necesitas dinero, pero necesitas ganas para comprar esa arma Ok Ok Ok, papi Ok, güey, ok, ok, ok ¿Puedo manejar esto, güey? ¿Puedo manejarlo? Claro que puedo Solo déjame mover estas, güey Aquí 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 Esta para acá Ok, ok, a ver, espérame, espérame, güey, espérame, este Aquí, güey, este Aquí, güey Este para acá, güey Este Para acá, güey Así, güey Así ¿Qué opinas? No, estoy lleno de pendejadas, güey ¿Cómo va el jueguito, bro? Ahí va, señor Toshilla Ahí va, ahí va, mi estimado Dándole candela, papi Dándole candela Aquí, nada más que Nada más que Estamos batallando un poquito, güey Miren Que voy a boing, güey Voy a boing la striker, güey Sí, güey Ya tienen el mismo poder que la otra Con eso Y ya, ¿no? Ok, aquí Aquí está Ah, te vendo cosas, güey, por cierto Tengo cosas que vender Sí, te vendo, güey Tengo una mierda, güey Aquí de la buena, güey Mierda de la buena, papi Mira unas espinalas ¿Qué tal? Te las vendo, mijo Te las vendo Que si ¿Para qué las quieres vendadas? Ay, qué gracioso Me salió el cabrón ¿No? Pinches chistes malos Que te avientas, señor Buonero Vale Voy a intentar, güey Matar al compa De Lord Sadler, güey Lo voy a intentar Que pueda Quién sabe, güey La neta que pueda Quién sabe, güey pañe, güey Que no hay más Está bien, güey Y ya No hay más No hay más No hay más Se te amaste Y ya Este tema más Este tema más Este tema más Ok wey Si y ahora si wey Vamos a combinar esto Con esto Y esto pausarlo Tenemos poquita vida más Ahora si cabrón Me voy a regresar Voy a grabar Y vamos a irnos con todo Ustedes saben que yo Me prefiero mil veces wey Que digan pájaro en mano sudada Que mil volando 51 guardados no importa Para mi lo de menos es eso gente Lo guardado es lo de menos Lo que importa aquí es La emoción del alma Las mamadas que dicen Te maman wey No digan esas mamadas Pónganse en paz Pónganse en paz Vámonos wey Vámonos wey No hay tesoros aquí No wey Así que vámonos Ok Ok A ver A ver Usemos bazooka Usemos la bazooka Usemos la bazooka Usemos la bazooka Activar corriente Sí Activar corriente Muy bien Muy bien Muy bien A cabrón wey Casi no latino Vale vale Vámonos por acá Vámonos por acá wey Y Ok Sí 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 Con puertas sí Abrir con puertas Toma papi Toma papi Ok ok wey Ok ok Vamos a intentarlo Con esto wey Ok ok wey Cargó el arma el pendejo No tenía que cargar el arma el pendejo Pero bueno No mames wey Ok 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 corremos 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 Que pendejos De modo Ah cabrón Ahí está wey Lo tiramos También wey Corremos 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 ¿Qué pedo? Ok, 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 ok Ok, wey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué entra? Hola Hola Ufa, papi Lo logramos Has conseguido joya de la corona Lo logramos, papá Sabíamos que está a la primera, eh Y ahí está, wey Fácil, fácil A la primera lo logramos Sin batallar, sin complicar, wey Ya sabíamos que lo íbamos a lograr Ahora vamos a vender este tamal El tamal Lo vamos a vender ¿Y eso qué? ¿Era por acá? Esperen Es atrás, wey Pero ¿Por acá? No, wey, es por acá A ver, wey Por acá tira esta madre, wey Derrotamos al señor yugoslavo Ese Ya derrotamos al señor yugoslavo Ok Sale La compramos, wey La compramos Derrotamos al señor yugoslavo Agarramos ahora sí las cosas que hay por aquí, wey Si nos dio nuestros buenos putazos Hay que aceptarlo Pero, pero Nosotros le dimos Con el poder de la indiferencia Les voy a explicar cuál es el poder de la indiferencia Amigos Es cuando tú ignoras a la gente mala Como él nos molestó Nosotros le dimos con el poder de la indiferencia Bien hecho poder de la indiferencia Lo hiciste muy bien Que por cierto No había cosas tiradas por aquí Ah, mira Nos chingó la puerta Llegó y se estrelló Nomás para que no saliéramos Qué culo, ¿no? Pasó por abajo, Leo Pinche vato, wey Esta gente Me cae bien gorda, wey Bien gorda me cae, wey Cuando hacen eso Mira que había otro Para destruirlo aquí también Lo pude haber destruido acá, de hecho Tenía la habilidad de hacerlo Coger Sí, vamos a coger, wey Coger está chido a veces Coger está chido a veces Otra vez no Nomás a veces Y ya, ¿no? Junte todo lo de aquí, wey Junte todo lo de aquí Toda por aquí Toda por allí Donde me vean Seré una estrella Donde me vean aca fin del capítulo morí seis veces cabrón no mames que asco seis veces casqué ni modo